Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Jueves ochentero. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución. Fuiste tu culpable. Hola, ¿cómo están? Feliz día, feliz jueves ochentero. Me da mucho gusto saludarles. Soy Gina Ibarra y bueno, pues aquí estamos con ustedes para hablar de diferentes temas el día de hoy. Un programa que seguramente les va a interesar. Salud, Ivancito, en los controles. Hello, Ivancito, a Angie Cabrera en la producción y también a Alex. Alex como asistente de producción y por supuesto está aquí con nosotros también porque hoy nos va a hablar de algo muy, muy, muy interesante. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ok, Angie. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Gina Ibarra, guión bajo TV. Ahí está. Pues, saludo a Alex, Alex Robles. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Gina. Hola, Angie. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Feliz año, Alex. Y nos preparaste algo bien padre, ¿no? Porque pues cada mes del año, empezamos en enero, obviamente, pues significa algo y Alex nos va a platicar sobre ese significado, ¿no? ¿Cómo ves, Alex? Alex. Así es, es correcto. Ahorita que estamos comenzando, comenzando el año, comenzando el mes, creo que es importante que la gente que nos está escuchando, pues se dé cuenta que el origen del nombre de cada mes, porque muchas veces no sabemos eso. Desde que tenemos conciencia, siempre nos dicen pues enero, febrero, pero ¿por qué enero? ¿Pero por qué febrero? ¿De dónde viene cada, de cada mes? Entonces, creo que sería un buen momento para, para hacerlo. Déjame comentarte que todos los nombres de los meses del año se deben a las fiestas paganas romanas y al calendario que el emperador Julio César introdujo hace aproximadamente unos dos mil años más o menos. Bueno, también hay que darle tantito crédito a un papa llamado Gregorio XIII, quien metió un poco de su cosecha, por así decirlo, para poner orden en algunos aspectos que iremos tocando más adelante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer mes, que es enero? Ah, te escuchamos, Alex. Claro que sí. Enero, para los antiguos romanos, este mes era importante, porque era el mes consagrado al dios Jano. De ahí viene Januaris, que significa enero en latín. En la mitología romana, Jano es el dios de dos caras. Es el dios también de las puertas, el que mira tanto hacia adelante como hacia atrás. Así que, si hay un momento en el año en el que debemos decidirnos por algo, creo que este mes sería el momento correcto. Y es lógico que sea este, ¿no lo crees? Claro, pues es el primer mes de todo el año, ¿cómo no? Así es, es correcto. Pasamos con febrero. Este mes tiene ese nombre por el dios Februs. Este era el dios de la muerte, según la mitología romana. De hecho, también se le conoce como Febris, el dios de la malaria y el dios de la fiebre. Fíjate, Gina, que este último me llama más la atención, porque en aquella época hubo momentos en que los esclavos que apoyaban en las siembras se infectaron de hongos en sus pies, ocasionándoles fiebres muy altas. Por esta razón, febrero debe el nombre a las fiebres. Y la única solución para enfrentar y acabar con este problema fue acortar el mes de febrero a 28 días. Supuestamente lo acortaron a 28 días para alejar al dios, este, que lo consideraban como maligno. Y de ahí viene el nombre de febrero. Mira, qué interesante. Pero además febrero es el mes del amor, fíjate, de la fiebre y del amor. Te da una calentera bárbara. Ahí va. Ok, este es febrero. Marzo. Marzo. Su nombre se deriva del latín martius y esta a su vez se deriva de Mars. Mars significa Marte en latín y Marte es el dios de la guerra. Este mes era el mes en que los romanos iniciaban sus campañas bélicas. Por eso este mes está ofrecido al dios de la guerra. Este es el tercer mes en el calendario gregoriano, el que usamos actualmente, pero marzo era el primer mes en el calendario romano. Antes era el primer mes, marzo, se empezaba con marzo. Así es, así es. Y ya de hecho enero y febrero fueron los últimos dos meses en agregarse al calendario. Por eso este febrero, enero enero era el mes número 11 y febrero y febrero el mes número 12. Ah, mira, mira. Y ya después de unos años ya se hizo el tercer mes, que es más. Así es. Así es. Cuando entra la primavera, además. Es correcto, es así. Y con respecto a abril, este mes tiene, no tiene etimología, no está fundamentado etimológicamente. Sin embargo, se relaciona con un verbo. Ese verbo es el, es aperire. Aperire significa abrir. Esto debido a la asociación de la primavera donde se abre la tierra, donde se abren las flores. Lo que, lo que sí queda claro en este mes es que está dedicado a la fertilidad y a la abundancia. Y a los niños también, el mes del niño. Así es, es correcto. Por eso la fertilidad, porque hay muchos niños, yo creo. Sí, 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 sí. Estoy explicando ya mis teorías, pero bueno, tiene que ver con la fertilidad. Sí, que abril es un mes muy bonito también. Marzo, abril, son meses que entran la primavera y son muy lindos. ¿Qué más, Alex? Así es. Mayo, el origen de este mes es incierto. Sin embargo, se ha llegado a relacionar con la diosa romana maya, conocida también como la diosa de la fertilidad, de la castidad y de la salud, cuyo festival se celebraba por los romanos en el mes en el que ellos llamaban Mayus. Además, en este mes estaba consagrado al dios Júpiter, que significa el más grande. De hecho, este se relaciona con el mes de junio. Si Mayo estaba dedicado a Júpiter, el nombre de junio se debe a su hermana y a su esposa Juno. Pero si Mayo homenajeaba a los mayores, junio es entendido como un homenaje a los jóvenes y proviene del término latino junior. De ahí yo creo que las personas que, por hablar ese término de junio se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Para hacer referencia al hijo de un padre. Ah, no, bueno, pues aquí también, pero la connotación es un junior, es alguien que no trabaja, que vive a costillas de los padres, ¿no? De los padres. Pero pues al final de cuentas, el junior es el hijo, ¿no? Así es, sí. Sí, sí, sí. Pasamos con julio. Julio inicialmente era el quinto mes del año. De hecho, fue dominado Quintilis. Quintilis es quinto o quinto en latín. Sin embargo, se renomoró, se cambió prácticamente el nombre a Julio, por Julio César, prácticamente. Julio César dijo, a ver, quítenle Quintilis y pónganle Julio, pónganle mi nombre porque además yo nací en Julio. Entonces, Julio al haber nacido en ese mes, pues, le quitó ese nombre y tuvo que ponerle Julio. Entonces, me hace muy extraño también. Bueno, y cómo hay meses que tienen nombres de personas, ¿no? Así es. Tiene nombre de persona, y más adelante hay algunos meses que no tienen el nombre de persona, pero sí tienen el nombre de la posición en la que ocupaban en el calendario romano, que ahorita tocaremos en ese punto. Agosto, por ejemplo, como Julio, por Julio César, Agosto modificó su nombre. Antes se llamaba Sextilia, pero para rendir tributo a Augusto César, al convertirse en este emperador, Agosto Sextilio pasó a ser Agosto por Augusto nada más. Entonces, esos son datos como que curiosos que uno debe de tomar en cuenta. Y ya, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son los últimos cuatro meses que conservan la referencia a la posición que ocupaban en el calendario romano. Septiembre como el mes séptimo, octubre como el octavo mes, noviembre como el mes noveno y diciembre como el décimo mes. Ah, pero no tienen una razón porque se llama septiembre, o sea, específica, como por ejemplo la de febrero, que fue la de la fiebre, no. No, no, no. Esto es prácticamente, prácticamente esos nombres se enfocaron más que nada en el lugar que ocupaban en el calendario romano, muchísimo antes del calendario gregoriano que usamos actualmente nosotros. Ah, ok. ¿Y cuál es tu mes favorito? A ver. El mío es septiembre. Además, porque nací en septiembre y es mi cumpleaños y me gusta mucho y se mea las fiestas patrias. Sí. Bueno, yo sí les voy a decir que cada vez compro más esto que dicen, que donde hay mayor embarazo es en diciembre, por eso vemos muchos que nacimos en septiembre. Yo soy de septiembre y es una realidad estadísticamente donde hay más nacimientos es el mes de septiembre y tiene que ver por el mes que acabamos de pasar, que es diciembre. Así que, señoras, no se espanten si dentro de una semana se enteran que están preñadas, como digo, embarazadas. Van a ser abuelas, posiblemente. Angie Cabrera, no te quiero espantar, pero espero que te hayas portado bien en diciembre porque posiblemente nos saques la sorpresita de que para diciembre va a salir llorando un bebé por ahí. No, 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 para nada. Yo sí me porté bien. Pero si fuera, sé que curioso, también se decía que en primavera, ¿no? Pero no. Ah, pues. Exactamente, hasta hay un dicho medio vulgarzón que no lo voy a decir, ¿no? Pero pues algo dicen de, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero ahí va. Pero bueno, septiembre es ese mes. Alex, dame un contacto, por favor, para las personas que te quieran seguir y también que te quieran, pues, mandar temas de los que puedas tú buscar, de cosas interesantes, de cosas curiosas. Ahí está Alex Robles para que le digan, pues, ¿qué hable de tal cosa? Y Alex se pone a averiguarlo. ¿Cuál es tu contacto, Alex, algún, este, en la red social? Claro que sí, me encuentran en todas mis redes sociales como Alejandro Selborg o con ese. Ahí pueden encontrarme sin ningún problema. Ah, pues ahí está, Alex. Alex, muchísimas gracias, te mando un abrazo y síguelo chambeando, ¿ok? Ok, vamos a ir a una pausa. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos rapidísimo para seguir hablando de mamá. Mamá, no se vayan, recuerden, soy Gina Ibarra, síganme en todas mis redes como Gina Ibarra y en Bajo TV y recuerden que mi libro Hablando de Mamá a Papá ya está a la venta en digital en todas las plataformas, así que búsquenlo, está un precio muy accesible y seguramente será una gran ayuda y apoyo para todos los papás y futuros papás. Pausa y regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso en este jueves ochentero, estamos transmitiendo completamente en vivo para todos y todas ustedes y este tema es de Alejandra Guzmán, ¿verdad Angie? Así es, se llama La Plaga y fue un éxito en 1988. Es que en los ochentas Alejandra Guzmán fue un boom, digo todavía, pero en los ochentas yo me acuerdo, es más, yo les platico que yo salí en un video de ella que era de de las papitas que no puedes comer solo una y estábamos en un estadio y salía ella y yo brincaba ahí porque me comía la papa. Entonces, uh, les estoy hablando de hace bastantes años, pero este, estuve en un video de Alejandra Guzmán cuando los videos eran como que el hit, 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 hit del momento, hoy ya casi las canciones no tienen este videos, pocas artistas los hacen, creo que sí, porque antes en los ochentas era todo, canción que sacaban, canción que tenía video y a mí me encantaba ese rollo y más, pues si salía, ¿no? Pues era mejor, pero bueno. Claro. Sí, pues sí, también salí en otro con este Mijares. Ah, de eso sí me acuerdo, sí. Bueno, oigan, vamos a platicar, vamos a platicar sobre la dieta y tengo aquí a mi queridísima Julia Salinas, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho, mucho que esté con nosotros, doctora en nutrición. ¿Cómo estás, querida Julia? Feliz año. Muy bien, feliz año, querida Gina, querida Angie, ¿cómo les va? Bien, bien preocupadas. Yo ya empecé hoy, ¿eh? Porque ya, basta de comer. No, yo, yo según esto empecé el lunes, pero pues no, ayer, ¿qué creen que me cené? Una deliciosa, pues sí, un pedazote de rosca con un chocolate bien calientito y espesito. Pues no, ya valió gorro. A ver, mi Julia, ¿ya es momento o nos esperamos hasta los tamales? No, ya, 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 ya pasó la rosca, creo que ya es momento de decir ya, ya se acabó la pachangada navideña, ya es momento de regresar a la realidad, y es momento de empezar a cumplir los propósitos para que no se queden otro año y las mismas subas vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Que otra vez, es este, voy a bajar de peso, este año ahora sí voy a hacer ejercicio, este año ahora sí voy a tener cuadritos, este año, ya, creo que este año ya es momento de empezar a cumplirlos al fin. No, y es momento de verte en el espejo, porque sí pasa que uno dice, ay, me veo gorda, pero ya sabes que la gente que te quiere, no, hombre, te ves muy bien, entonces tú, ah, si me veo bien, entonces me como la torta. O sea, también esta parte de que hay que ser sinceras de que sí estamos subiendo de peso o sí subimos de peso. Quien haya subido, hay gente que posiblemente hasta bajó de peso, dependiendo. Yo no me quiero ni pesar, pero estoy segura que sí subí de peso, porque pues sí comí mucho. La verdad es que es una época en donde comes más y además vienes de la pandemia, de todo este año de, pues, de confinamiento. pandemia. Sí, claro, en donde hemos tenido malos hábitos alimenticios. Totalmente, o sea, yo creo que, creo que el primer paso es aceptarnos, ¿no? Es treparnos a la báscula, enfrentar la realidad y decir, ok, a partir de aquí voy a partir, voy a empezar a tomar rienda sobre mis decisiones, sobre mi alimentación y para dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? Si no tenemos una meta clara, si no tenemos una idea clara de lo que queremos lograr, va a ser mucho más complicado que la sigamos. Dicen las estadísticas que aproximadamente de las doce uvas que, o de los doce deseos, o de los doce propósitos que nos hacemos, generalmente solo cumplimos el veinte por ciento. Eso quiere decir que es como dos punto y cacho. Entonces, ni siquiera llegamos a cumplir tres de los propósitos. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos buscándole la manera de que, de no, pues, de no cambiarlo, al final de no, de no moverlo, de no, de seguir con la inercia que traemos, porque al final, pues, cambiar cuesta trabajo, y más en un año tan difícil como ha sido el dos mil veinte que pasamos, y pues por lo menos la primera mitad del dos mil veintiuno, como, como lo estamos viendo hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Y va para largo. O sea, si no ponemos ahorita ya una, una, este, un alto a todos los excesos, pues, pues, imagínate cómo vamos a llegar, ¿no? Cuando acabe todo esto, no nos vamos a reconocer. Y ese es un punto, ¿eh? Que cuando salgamos de esto, porque ahorita la gente a lo mejor nos ve a través de pantallitas, y eso digo la gente a lo mejor de trabajo, ¿no? Este, o gente que no hemos visto por mucho tiempo, cuando salgamos, alguna vez alguien me dijo, es que igual sales y, y, y te vas a ver, vas a dar el, fíjate que fea palabra, el viejazo, porque te vas a ver, pues, van a ser ya más de un año, que has engordado, que a lo mejor ya traes, este, pues, otro look, que a lo mejor no te has cuidado, y este. Y que hemos vivido en pijama, con panty, y el estrés, el estrés, el estrés hace que envejezcas también, y que a lo mejor te hagan canas, y que la piel se te reseque, y que, y que tengas, y entonces vas a decir, ah, que caray, puede ser que a alguien le pase, ¿no? ¿No? Esperemos que no. No, totalmente, todo, todo el, el, el confinamiento y toda la temporada que hemos vivido, pues, sí, no es, no es para menos, ¿no? Entonces, creo que también hay que crear conciencia de que, además del aspecto físico y los kilos, pues, es la salud, y ya bastante vulnerables nos dejó el dos mil veinte, ya nos hizo ver que, que en cualquier momento esto puede suceder, y va a volver a suceder, y vamos a tener que estar cada vez más sanos y tomar las riendas de nuestra salud, entonces vamos a empezar por tener claro qué es lo que queremos lograr, y ya que lo tenemos claro, yo creo que hay que ponernos metas muy, muy definidas, porque si decimos bajar de peso, pues bajar de peso, pues implica mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para bajar de peso? Ah, pues necesito revisar mi refrigerador, revisarme a la cena, dejar de comer en las noches, exceso de harina, limpiar, quitarme los dulces, quitarme el refresco, poner cosas muy puntuales, y sobre esas cosas puntuales, todavía hacerlas más puntuales, ¿no? Entonces, me voy a quitar el refresco. Ah, bueno, para tomar, entonces quiero tomar más agua, eso implica que me voy a comprar una botella, y le voy a poner rayitas para que tenga yo todas las horas del día, para ver a qué hora tengo que tomar, y me tengo que tomar dos botellas de estas al día, y le voy a poner té verde para que sepa más rico, y me voy a motivar, y si lo logro, me voy a poner una estrellita en el refri, o sea, esos pequeños pasos que poco a poco nos van a llevar a nuestra meta grande, porque decir bajar de peso es tan amplio. Ay, no, y además ya. Algo muy claro, nos vamos a perder. Y te estresa, y te estresa, además cuando dice hay que bajar de peso, ya es, te estresa horrible. Oye, es que, yo no sé, se, yo a mí me cuesta trabajo, pues, ¿sabes qué? No es que yo no tenga fuerza de voluntad, lo que pasa es que luego la tentación está bien fuerte en mi casa, y yo no sé si les pasa a ustedes, porque yo digo, no voy a cenar, no voy a cenar, y digo, no ceno. Y de repente nada más empiezo a oír frijolitos refritos, que están haciendo abajo unos molletes o algo, y obviamente bajas y dices tú, bueno, pues uno, ok, y entonces ya después dices tú. Es que eso pasa, porque si yo, no ves la comida, pues igual dices, no como, me como algo ligerito, pero ya cuando empiezas a ver de que, pues, estás comiendo cosas, pues, como que se te antojan más, que es más el carbohidrato, es cuando ahí tienes que tener mucho más fuerza de voluntad de la que si no la, de que si no vieras eso físicamente. Sí, total, total, pero además no es, la voluntad es un, o sea, todos quisiéramos que vendieran fuerza de voluntad en pastillitas o en capsulitas, pero la voluntad es un, es un acto que se va construyendo todos los días, ¿no? A mí, mi mamá que, que bien, este, bien sabe de esos temas, me decía desde chiquita, es que la voluntad es como una cuerda, ¿no? Es una cuerda que puede ser muy gruesa, pero esa cuerda está hecha de muchos hilitos, y cada acto de voluntad, cada vez que te aguantas algo, cada vez que practicas o ejercitas esa voluntad, va haciendo, y vas a poniéndole un hilito más a esa cuerda, que al final puede ser tan gruesa, que puede jalar un barco, ¿no? Pero tiene que ser pequeños actos. Obviamente, si es un pelito, pues ese pelito con cualquier antojo se va a romper, pero si tú la vas ejercitando todos los días con metas muy sencillas y muy claras, y te premias por ellas, que esa es otra, también hay que apapachar, ¿no? Sí, es que tiene que haber una motivación, ¿no? O sea, porque muchas veces tu motivación es como que muy ambigua, ¿no? De, ay, la boda, ahorita pues no hay bodas, pero bueno, la boda y me voy a poner el vestido, y termina la boda y adelgazas. Hay quien pega fotos en el refrigerador de Ninel Conde Maribel Guardia, y así como que para amortiguarse. Yo no sé si eso funciona o no funciona. Lo que a cada quien le funcione, Gina, no importa. O sea, el tema es que nos motivemos, como bien dices, que encontremos, y yo creo que la mejor motivación es estar sanos, estar vivos, cuidarnos y proteger nuestro sistema inmune, nuestras defensas, disfrutar de nuestra gente, porque vamos a salir con todas las ganas de querer abrazar a todo mundo, y de comernos todo lo que no nos hemos comido. Entonces, hay que estar sanos y hay que estar, pues, bien para poder vivir bien. Oye, y se sabe que además, si no te gustas en el espejo, es otro tema para deprimirte. O sea, sí, sí la salud, por supuesto, es lo número uno, lo número uno para cuidar nuestra, nuestra, nuestro peso, pero también el que te veas en el espejo y que a lo mejor tenga, estés teniendo una rachita en donde no te veas progreso, pero si además de todo te ves en el espejo y te sale una lonja que no tenías, o el pantalón no te cierra, o se te ven unos muslos grandototes que no te gustan, entonces más te empiezas a deprimir y es un círculo vicioso. Totalmente, totalmente, se va haciendo un círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lugar, ¿no? Y en vez de, y empezamos a prohibirnos, que es mi eterno pleito en mi casa, ¿no? Es que ya no vamos a comer nada, es que ya no. A ver, en vez de quitar, en vez de quitar alimentos, empiecen a agregar alimentos naturales, alimentos saludables, vamos a empezar por agregar todos los días un plato de hojas verdes y verduras frescas en nuestra comida, todos los días, y eso va a quitar que poco a poco comas menos arroz, que poco a poco comas menos tortilla, que poco a poco le bajes. Vamos a agregar el té verde, o vamos a agregar té helado a nuestra mañana, en vez de quitarnos el refresco. O sea, vamos a, vamos a cambiar la forma en cómo decimos las cosas. Voy a agregar cosas buenas, eventualmente esas cosas buenas, y estos alimentos naturales, y estos alimentos saludables, van a ir reemplazando el lugar de los alimentos no tan saludables. Pero si un día no lo quejamos, si un día nos comemos, tampoco quiere decir que ya hayamos perdido. Tenemos que tener eso bien claro. Claro, claro. Y saber cosas que realmente te funcionen, porque luego oyes de tanta cosa, ¿no? Hay un meme por ahí que dice que si el agua tibia con limón y bicarbonato ayuda a eliminar grasa, y te ponen sí, si eres sartén, si no, no. Si no, no estás de acuerdo. Si eres sartén, se te va a quitar la grasa, pero si no, no. O sea, también hay que saber qué, qué sí y qué no, porque dices tú, pues me echo mi limón con bicarbonato, y al rato me como mis, este, mis enchiladas. ¿Y por qué está mal? No, no, pues no funciona. Oye, me están mandando una pausa comercial, estoy oyendo la musiquita ya. Espérame un minuto y regresamos, ¿va? Para seguir hablando sobre esto. Pausa. Ay, qué padre, Luis Miguel. Esas canciones eran de las primeras. Yo fui fan de Luis Miguel, sí, les conté mi episodio que yo amaba a Luis Miguel. Tú no, Julián, ¿no te gustaba Luis Miguel? Ahorita ya no. Contaba mi corazón. Bueno, me gusta su voz y sus canciones, pero yo sí era fan de que decía, qué guapo está Luis Miguel, quiero ser su novia. Yo lo amo con todo mi corazón, ¿eh? Y al día de hoy, yo, bueno, me derrito, yo soy muy fan. Bueno, pero física, pero por, pero por su música, pero por él, él, él físicamente te gusta. No, por él, 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 él físicamente me encanta, desde chiquita. No, a mí físicamente ya no. Aunque aunque anuncie que va a cenar pasta, no me importa. Con trufa. ¿Pasta con trufa? No, a mí ya, a mí ya no me gusta. Me gusta más mi marido, es decir, ¿eh? Ya, es decir, me gusta más mi marido físicamente, pero este, ahorita. Pero antes, Luis Miguel era Luis Miguel Rey. Sí. No, pero su música es talentosísima, más no poder, qué, qué bárbaro. De hecho, esa canción, creo, si no me equivoco, fue con la que se lanzó. Sí, claro, y salía con un pantalón blanco, creo, y salía con, así con esas, este, ¿cómo se llaman, este, que te hacen? Hombreras, y creo que con flecos. Ajá, dorada. Y la más padre, que ahora sí que decías tú, era, bueno, no de la más padre, pero unas que eran buenísimas, era la de Decídete, simplemente. Palabra de honor, palabra de honor. Palabra de honor, la del Dicinia, sí. Esta canción es la que salía en la película con Lucerito. No, Lucerito. Porque me acuerdo mucho de esa película. Fiebre de amor. Fiebre de amor. Fiebre de amor. Pero, pero, de igual salió también la de Decídete, sí, yo creo que sí salió en la película, ¿no? No me acuerdo, pero, es que fueron dos películas, según yo, con Lucerito. Ah, sepa la bola. Una donde se cae, bueno, que según está soñando Lucerito y se cae del balcón, ¿no? Ah. De esa escena me acuerdo mucho. Una que sale, que incluso hay un meme que él queda, creo que inválido, no sé qué, que grita y llora y no sé qué. Ah, pero eso no puede acabar. No, bueno, esas películas estaban por una producción que decías tú, bueno, ok, tan como las del Santo y Capulina, no como las de ahorita, por ejemplo, la serie de Monarca, que ya mañana nos platicará San Buenísima. No, bueno, esas sí son producciones, ¿no? Sí, era lo que había, era lo que había. Era lo que había, pero nada más con tratar de ver a Luis Miguel decías tú ya. Ese era un, era un, ¿cómo decían las, cómo decían un taco, taco de ojo? Sí, claro. Era taco de ojo, pero ahorita este taco es el que estamos hablando del taco que hemos abusado y que pues a lo mejor ahorita pues ya estamos pagando las consecuencias. El punto es lo que tú estás diciendo, o sea, no hay que sentirnos mal por lo que ya pasó. Hoy es el momento para cambiar y regresar a nuestro peso. Que Luis Miguel también está con sobrepeso, ¿eh? ¿Qué le podrías decir ahorita, querida Julia? Que ya no ande cenando pasta con trufa, hay que cortar los carbohidratos en la noche. Exacto. Carbohidratos en la noche no. Pues de preferencia no, no es lo mejor, pero sí es un carbohidrato que sea de liberación lenta, por ejemplo, puede ser un pancito tostado o porciones muy controladas, ¿no? Una tortilla, una quesadilla, bueno, no está mal, pero no cuatro quesadillas y un licuado de plátano, ¿verdad? Ay, pues no. Es distinto, o un pan dulce y un atole o una avena. A ver, dime, dijiste pan dulce, ¿qué pan dulce es el que más podemos, o sea, dices tú, tengo muchas, muchas ganas de un pan dulce, porque hay personas que dicen, quítenme todo, pero el pan dulce no me lo quiten. No es lo mismo comerte una dona rellena con chocolate, a lo mejor comerte un biscuit, ¿estamos de acuerdo? Y al final de cuentas es pan. A ver, platícame, platícame qué panecito, si tenemos mucho antojo de decir, híjoles, la verdad es que el pan no me lo puedo quitar, un pan dulce, cuál sí y cuál no. Bueno, ya tenemos opciones en algunas panaderías de pan integral que ya venden, o pan, este, sin azúcar, ya en muchas panaderías ya lo venden. Si de plano dices, no, yo quiero un pan normal, puede ser un biscuit, es una buena opción, un panquecito de estos tipo muffin, es una buena opción, hay que evitarlos. Oye, el de papelito rojo, el de papelito rojo, y porque hay unos muffins que te venden en estas tiendas departamentales que es un muffin enorme, y eso no porque tiene chocolate, un muffin, un panquecito de esos como de los de tía Rosita, sin decir, marca, que tienen con papelito rojo. Un, un, un biscuit, es una buena opción. Incluso, ya hasta la, hasta, hasta el extremo te diría que ya una concha, no de las que están completamente cubiertas, sino una concha normal, o hasta un bolillo con tantita mantequilla, es una mejor opción. Porque, porque si ya queremos, este, si nos vamos a los rellenos, o nos vamos a los hojaldres, por ejemplo, el cuerno, el chocolatín, las orejas, las banderillas también son una buena opción, que aunque son de hojaldre, tienen un poco menos de, de harina. A ver, una orejita de pan engorda mucho. Lo que pasa es que la orejita está bañada en azúcar, o sea, el hojaldre no es tanto, también depende el tamaño de la orejita, si te comes una orejita tamaño galleta, no, pero si te comes del orejón que luego consigues en una panadería. Su oreja de elefante. Y te comes media, ajá. Entonces, digamos que la banderilla es muy delgadita y nos puede ayudar como ese tipo de hojaldre, pero el hojaldre que ya viene esponjoso, tipo el chocolatín o el cuerno, ese tiene mucha grasa. O las donas, por ejemplo, las donas son fritas, entonces, donas fritas también, bye. El panquecito, el biscuit, el bolillo, con tantita mermelada sin azúcar y ya se te quita el antojo del pan dulce. Y te engorda menos. Ajá. Ahora dime una cosa, el bolillo, todo mundo decía, quítale el migajón para que te engorde menos. Mito realidad, si a lo mejor agarro un pan, un bolillo, le pongo tantita mantequilla light, ¿no? Ay, y le pongo tanta mermelada sin azúcar. Bueno, mantequilla normal y mermelada sin azúcar. Eso me engorda menos, a lo mejor que me con un cubilete lleno de crema pastelera, pon tú que son buenísimos. Totalmente. Pero si le quito el migajón, ¿sí le bajo la caloría el bolillo? Le bajas un poquito, claro que le bajas, pero, o sea, es como si al pan le quitaras la mitad. Pero eso de que engorda menos la costra que el migajón, no, engordan lo mismo, ¿no? La única, o sea, lo único que haces al quitarle el migajón, pues, es quitarle cantidad de harina. Al final vacías el pan y dejas la costra. Ah, ¿por qué? No. Sí, porque luego te dicen que lo que engorda. Luego te dicen que lo que engorda del bolillo es el migajón, y el migajón, qué rico es. Yo se los quito luego por la engordada. Pero qué rico es el migajón, y más está el pan. Si está recién hecho, no, hombre, cómete el migajón, es la cosa más rica. Es lo más rico, el bolillo recién salido del horno. Pero cómete medio bolillo con mantequilla de la normal, porque mientras más limpio comamos, acuérdense que es mejor. No andemos buscando margarinas y híbridos ahí extraños, la verdad es que con mantequilla normal si le ponemos poquita y tantita mermelada sin azúcar ya. O sea, es mejor que es una mantequilla que la margarina. Sí, siempre. Siempre, la margarina al final es una grasa, es de origen vegetal, y es una grasa, generalmente son grasas trans que se pegan más fácil a la arteria, entonces siempre es mejor la mantequilla que la margarina. Siempre es mejor, a ver, la mantequilla siempre es mejor que la margarina. Siempre, o sea, tú voltea los ingredientes y que diga ingrediente leche de vaca, punto, no tiene por qué tener nada más, excepto leche de vaca y sal. Y además sabe diferente, ¿eh? Una mantequilla buena sabe diferente a una margarina, definitivamente. Totalmente, y esa que te dice que no lo puedo creer que no es mantequilla, es pura grasa. ¿Cuál era la de la muñequita que los comerciales de antes que te comía? Era la mantequilla, ¿te acuerdas? Era margarina, cuando empezó la margarina. Esa era de la margarina de una muñequita bien bonita que salió en los comerciales y te daban una mordida y se comía todo el pan y eso, que estaba bien chistosa. Era margarina. Era margarina. Sí, fue de los primeros que me salió la margarina. Ok. Entonces, lo mejor es la mantequilla, que es más cara. Eso sí, la mantequilla es más cara que la margarina. Es más natural, pero también va a fomentar el autocontrol, o sea, te vas a comer poquita, le das una embarradita ya, luego creemos que como es margarina le puedo poner un chorro y no, la verdad es que tampoco va por ahí. Y la porción es un pan de dulce, o sea, se les antoja un pan, pues, el integral, el biscuit, el panquecito de papelito rojo, eso, eso, pues, todavía te engorda menos, obviamente, que te comas algo con más calorías, ¿no? Con más grasas. Sí, sí, sí. ¿Qué otro, qué otro consejo nos puedes dar? Porque creo que ya nos quedan tres minutitos, así como para bajar de peso. Bueno. Mucha agua, mucha agua. Tomar mucha agua, tomar mucha agua, ya saben, a los que no les gusta el agua, tomen té, tomen té verde, tomen, eh, ah, otro tip, ojo, el café no hidrata, el café no cuenta como agua, el café deshidrata al final, entonces, por cada taza de café que se tomen, tómense dos de agua, o intercálenlo con té, o con té verde, o con té blanco, o con té de manzanilla, con el que quieran, pero aumenten su cantidad de consumo de líquidos. Eso es bien, bien importante. A ver, mito o realidad, entre más tiempo quede la comida, nuestro organismo más absorbe y más engordamos, o sea, si a lo mejor comes algo que te engorde una torta, ¿es mejor tomar mucha agua para que salga rápido y no se quede ahí y se absorba? Pues es que eso yo he escuchado, tú dímelo. No, no, es realidad, o sea, digo, al final es el, es el, es el, ¿cómo se llama? Es la fisiología de la diarrea, ¿no? Si pasa rapidísimo por el intestino, mientras más rápido pasa, pues menos nutrientes se absorbe. Si tenemos una buena digestión, es tan malo que salga rapidísimo como tan malo que se quede mucho tiempo adentro, ¿no? Porque por la comida empieza a generar toxinas y llega un momento en que te inflama, te sientes mal, se altera la microbiota, etcétera. Entonces, pongan la atención a la flora intestinal, cuiden su microbiota intestinal y cuiden su digestión. De nada sirve tomarnos kilos de fibra si no tomamos agua. Oye, ya nos sacamos preguntas que entraron, ¡ay, caray, por irnos! Dame un contacto, querida Julia Salinas. Instagram, arroba antojodiabólico, Facebook, doctora Julia Salinas, Twitter, arroba julesalinas, ahí me encuentran, ahí están los datos para consultas y todo. ¡Feliz año! ¡Feliz año a las dos! Las quiero mucho y cualquier duda, pues aquí seguimos en contacto, las quiero. Va, que va, besitos, pausa, pausa conversión y regresamos para meditar. Vamos a meditar el día de hoy. Escuchemos a Tony Gallardo, Live Coach y Conferencista, con el Consejo de la Semana. ¡Aquí estamos, querida Tony! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¡Aquí estoy! ¡Feliz año! ¡Feliz año, amiga linda! ¡Feliz año a todos! ¡Un abrazo fuerte en casita y miles de bendiciones! ¡Gracias, mi Tony! ¡Oye, mi Tony, yo te digo gracias, pero hay que agradecer, y esta va a ser la meditación del día de hoy. Espero que todas las personas que nos están escuchando, pues tú dale las indicaciones de cómo nos debemos de poner con la cobijita, sin zapatos, acostados, sentados. Es momento de sacar, pues, todo lo que nos está afectando a lo mejor en este momento emocionalmente. Y este, y Tony, Tony es una experta para guiarnos en eso. A ver, mi Tony, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, amiga. ¡Hola a todos! Vamos a acomodarnos. Hoy pueden ponerse como gusten, como dice Gina. Si quieren estar acostados, quiten sus zapatos, este, pónganse a gusto. La idea es que disfruten este momento. Recuerden que es un regalo para ustedes, es un regalo para su cuerpo, para su mente y para su alma. Y vamos a iniciar con tres respiraciones muy profundas. Vamos a inflar nuestra pancita. Inhalamos. Inhalo. Inhalo y exhalo por la nariz, sacando todo el aire de mi estómago. Una vez más, inhalo. Y al sacar el aire, relajo todo mi cuerpo. Traten de relajarse. Recuerden que es un regalo para ustedes. Y recuerden poner atención a mi voz. Es muy importante. Si se distraen, no importa. Regresen y pongan atención a su respiración y a mi voz. Una tercera vez. Inhalamos. Muy profundo. Y sacamos el aire despacio, con calma, por nuestra nariz. Y a partir de este momento, nuestra respiración es de manera normal. Inhalamos. Exhalamos. Hoy vamos a ir a un lugar mágico. Estamos viendo de frente una gran montaña. La más grande que se puedan imaginar. Cierren sus ojos, por favor, y visualicen esta montaña. Se ve altísima, se ve enorme, pero se ve hermosa. Y nos da muchísimas ganas de acercarnos a ella. Así que vamos, nos acercamos, caminamos, estamos al pie de la montaña. Y ahora vamos a empezar a escalarla. Tienen toda la fuerza, ven su cuerpo con fuerza, tienen toda la actitud, porque nuestra intención es llegar a la cima de la montaña. Queremos vernos en ese lugar. Así que empezamos a escalar. Vean cómo lo hacen. Vean lo bien que lo hacen. No le cuesta trabajo. Lo hacen excelentemente bien. Mientras avanzamos y mientras escalamos, empezamos a dejar caer todas estas cosas que nos están estorbando, como estos pesos que nos estorban para poder avanzar. Imagina tu espalda, suelta la mochila que traes cargando, esa bolsa que te pesa suelta, la deja caer, no va a ocurrir nada. Al igual que tus miedos, al igual que toda la basura de nuestros pensamientos, que no nos sirven de nada. Tú sigue avanzando. Tú visualiza tu meta. Mira, tu meta es esta punta en la montaña. Conforme avanzas, el paisaje cambia. Pasamos de un bosque a ver que nos acercamos a la nieve. Se empieza a ver todo blanco. Eso significa que estamos a punto de llegar. Ahora necesito que con más fuerza y con más ganas, lleguemos al lugar, a ese lugar que visualizaste. Por favor, apúrate. Vamos, nos tenemos que ver todos ahí. Todos estamos en la punta de la montaña. Resulta que esta montaña es mágica. Así que nos ayudamos unos a otros para sostenernos y permitirnos llegar ahí. Toma la mano de alguien, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Todos tenemos que estar arriba. Y ahora que estamos ahí, por favor, date unos segundos para visualizar este planeta. Desde esta punta, de esta montaña mágica y tan alta, puedes ver el maravilloso lugar donde todos cohabitamos, habitamos. Todos somos seres perfectos. Voltea a tu alrededor y estás con toda la gente que amas. Están contigo y sin estorbo. Han dejado toda la basura atrás. Han dejado todos los miedos atrás. Lo lograron. Estamos bien. Estamos en la cima de la montaña. Date permiso de respirar. Este aire fresco, inhala, exhala y sigue observando este paisaje. Date cuenta que todos somos uno. Que todos, en este momento, somos sobrevivientes. Y que a pesar de lo que hemos dejado atrás, estamos en un lugar mágico. Lo podemos sentir. Nuestra mente nos ha llevado a este lugar. Y ahora memorízalo. De esos paisajes, de esos caminos, de las otras montañas, de todo lo que tenemos que recorrer en este planeta. Y te voy a pedir que conmigo y desde el fondo de tu corazón, repitas tres veces gracias. Con toda la fuerza de tu corazón y lo puedes decir en voz alta. Gracias. 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 Estamos en el lugar perfecto y en el lugar adecuado. Y ahora que estás lleno de gratitud, todo tu ser, todos tus seres que amas y toda esta humanidad y todo el planeta entero. Abre tus ojos despacio. Con calma, no tenemos ninguna prisa. Estira tus brazos, por favor. Y esta sensación de gratitud. Dísela al universo. Gracias. Estamos aquí. Y ahora. El momento es hoy. Y es perfecto. Te pido que te quedes con esta sensación. Este día. E intentes hacer esta pequeña meditación. Los siguientes días. Necesitamos mantenerlo en gratitud. Yo te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en esta sesión y en esta meditación. Gracias. Ay, qué bonito, Tony. No sabes cómo me relajan tus meditaciones. Y esta meditación obviamente se hace en la radio de forma rápida. Como bien dijo Tony, como un obsequio para todos ustedes, para que suelten todos los miedos y preocupaciones que hoy todos, todos tenemos a soltar todo eso. Pero si ustedes quieren tener estas meditaciones en voz de Tony, obviamente que duran más tiempo y que les van a ayudar no solamente a ustedes, sino a sus hijos, sino a la gente que aman. Bueno, pues compartimos tu contacto, mi Tony Gallardo, porque eres muy buena para dar este tipo de relajación. Muchísimas gracias. Me encuentran en arroba Tony Gallardo G en Facebook, en Twitter, en Instagram. Me estoy a sus órdenes. Recuerden que estoy dando sesiones en línea o presencial, pero creo que todos necesitamos un empujoncito en este momento. Te agradezco mucho, amiga. Gracias, mi Tony, te quiero. Gracias a toda la producción. Te quiero. Gracias, Sanji. Gracias, Ivancito. Gracias, Alex. Gracias a todos ustedes. Y recuerden, terminamos con esto porque siempre vendrán tiempos mejores. Siguen en Grupo Fórmula. Soy Ginibarra y les abrazo muy, muy fuerte. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.